Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en este bello programa Cadena de Vida. Ana Manokian se encuentra con nosotros vía Skype desde Buenos Aires, Argentina. En tiempos difíciles hay refugio en Dios. Los saludo a todos y los invito para el próximo miércoles en el programa. Vamos a estar hablando de cuáles son las herramientas que Dios nos da para creer, confiar y ser alentados, protegidos y cuidados por Dios desde la mente, desde el corazón, desde el cuerpo, que podamos ser íntegramente confortados por el Señor en todas nuestras necesidades. Los esperamos. Los esperamos.